Varios activistas y exprisioneros políticos cubanos agrupados en el Foro por los Derechos y Libertades manifestaron desde La Habana su total respaldo a la oposición pacífica venezolana. Asimismo, enfatizaron que el país sudamericano padece hoy la represión de un régimen que es reflejo del régimen castrista. Este es un extracto del material difundido en las redes sociales. En Venezuela tenemos lo mismo que en Cuba. Hay asesinos al mando. Cuba es una dictadura, hay un régimen totalitario que persigue, que encarcela a toda aquella persona que disiente, que se opone. Nosotros sentimos lo mismo que sienten ustedes, estamos sufriendo lo mismo que están sufriendo ustedes. Las dictaduras y los totalitarismos y autoritarismos como los que estamos viviendo nosotros solamente se tiran en la calle empujando. Solo con la desobediencia civil, solo con la interesa, solo con la conciencia de tener una parte a libres en el comunismo. Mostrándoles que ellos no van a ser parte del futuro de nuestras naciones. A nuestros hermanos venezolanos que están en la calle como nosotros, queriendo derrocar una dictadura, lo apoyamos incondicionalmente. Si en adelante nosotros vamos a abogar, no solo por la libertad de los presos partidos de Cuba, no solo por la libertad del pueblo de Cuba, también estamos abogando las damas de blanco por la libertad del pueblo venezolano. Nunca se olviden que las fuerzas represivas de Venezuela están acertoradas por las fuerzas represivas de la dictadura de los hermanos Castro. Un fuerte abrazo para todos los hermanos, Lilian Tintori, María Corina Machado, David, Juan Requesens, Manuel, Capriles, todos, en fin, todos los que están luchando y los que están dando esa batalla. Para Leopoldo, también un abrazo especial después de haber soportado todo lo que ha tenido que aguantar en la cárcel. Una felicitación al acto clero, al acta jerarquía eclesiástica de la iglesia en Venezuela por la actitud que ha mantenido respondiendo fielmente a la doctrina social de la iglesia y no dejando a la oposición abandonada. Es un momento decisivo, estamos todos los días pendientes de ustedes, el mundo está pendiente de Venezuela. Oye, pues yo estoy súper orgulloso de esos venezolanos que están ahora mismo en las calles. Yo me siento como si Cuba se estuviera cayendo, mis hermanos. Un triunfo en Venezuela es un triunfo contra el totalitarismo castrista, contra el Castro Chavismo. Hagan que todo esto valga la pena. Hagan que todos esos jóvenes que han muerto, que todos esos padres venezolanos que ellos mismos están sufriendo por la pérdida de sus hijos, tengan el consuelo al menos de ver una Venezuela en Europa. Quisiéramos un día poder tener a todo el pueblo cubano también reclamando su libertad, su prosperidad, reclamando sus derechos. El régimen Castro Chavista tiene que terminar de una vez por todas. Tenemos que barrer con ese espectro en toda América Latina. Nuestros países tienen que regresar a convertirse en espacios donde los ciudadanos quieran estar y vivir. Y tú, Maduro, viste que fueron 59 tomas monos, ¿verdad? Hay uno que anda rondando por ahí, que está perdido. Esa es para ti, para esa. Viva todos los venezolanos y viva la libertad y abajo el castrismo y abajo el madurismo que podría ir contra el Castro Chavismo, marchas y dignidad. Un abrazo, Venezuela. Un abrazo. Un abrazo.